Pues creo que sí, en mayor parte porque todos los ciudadanos nos sentimos más seguros que la policía y todos tengan un mejor control. Igual para los niños creo que es mejor. Porque cuando uno sale o va en el bus uno siente como mayor seguridad. Creo que estaría bien porque pienso que todos andamos muy cómodamente en la calle. Nos sentimos temor y nos sentimos más libres.